Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los numismáticos, le estoy la bienvenida a mi canal, El Mundo de Virginia. Aquí, en este espacio, hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. En este canal nos apasiona compartir información valiosa, experiencias emocionantes y perspectivas únicas. Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Las monedas y billetes son pequeñas clases de historia que llevamos en los bolsillos. Si nos detenemos a mirar cada moneda que pasa por nuestras manos e indagamos un poco, aprendemos de la historia de cada país. Hoy les muestro la moneda de cuartel de dólar conmemorativa de Carolina del Sur. Fue lanzada el 22 de mayo del 2000. Esta es la octava moneda lanzada en el programa de los 50 cuartos estatales y la tercera lanzada en el 2000. Carolina del Sur fue admitida en la Unión el 23 de mayo de 1788. Le dio a la moneda el tema de Palmetto State. Destaca el contorno del estado y tres símbolos, el árbol palmetto, el reyesuelo de Carolina y el jazmín amarillo. Su apodo de Palmetto State y una estrella que indica la capital del estado, Colombia. Es una de las monedas conmemorativas del programa de cuartos de los 50 estados. Este programa fue una serie de 50 monedas conmemorativas estadounidenses de 25 centavos que honran la admisión de cada uno de los 50 estados de Estados Unidos de América. Estas acuñaciones sustituyeron al cuartel original y cambiaron su reverso durante un periodo comprendido entre enero de 1999 y diciembre de 2008. Este programa tuvo como objetivo promover la difusión del conocimiento de los estados individuales, su historia y geografía entre los jóvenes de los Estados Unidos y la rica diversidad del patrimonio nacional, así como promover la colección de piezas memorables de todos los estados por el valor nominal de la moneda. Consistió en la puesta en circulación de una moneda de 25 centavos de circulación nacional con reverso alegórico a un estado diferente cada 10 semanas, en el orden en que los estados fueron admitidos en la unión. El anverso fue común para todas las monedas con la imagen de George Washington. Carolina del Sur es un estado al sureste de los Estados Unidos conocido por sus playas subtropicales. La región que actualmente constituye Carolina del Sur formó parte inicialmente de la colonia inglesa de Carolina, nombrada en homenaje al rey Carlos II de Inglaterra, en latín Carlos que es Carolus. En 1712 la colonia de Carolina se separó en dos, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Carolina del Sur fue una de las 13 colonias que se rebelaron contra el gobierno británico en la guerra de independencia a los Estados Unidos. Se convirtió en el octavo estado de la unión el 23 de mayo de 1788. Fue el primer estado en separarse de la unión el 20 de diciembre de 1860 tras la elección de Abraham Lincoln para fundar los estados confederados de América. La guerra civil estadounidense comenzó el 12 de abril de 1861 en Carolina del Sur cuando las tropas confederadas invadieron Fort Sunter. Después del fin de la guerra el estado sería readmitido nuevamente en la unión el 25 de junio de 1868. El apodo de Carolina del Sur de Palmetto State se originó durante la guerra de independencia. Palmetto es una palabra inglesa que en castellano significa palmera. Al inicio de la revolución fuerzas británicas intentaron capturar sin éxito el fuerte motriel hecho con troncos de palmeras abundantes en el estado. Al día siguiente el comandante del fuerte al ver un navío de guerra británico en llamas comentó que el humo emitido por el navío en llamas se asemejaba al de una palmera. El reverso de la moneda se puede apreciar el nombre del estado Carolina del Sur. La fecha de submisión en la unión 1788. Su apodo de Palmetto State y el lema E. Pluribus I. Acompañado de un reyesuelo de Carolina sobre una rama de jazmín amarillo y un palmito sobre un contorno del estado. Son los símbolos de Carolina del Sur incluidos su árbol, pájaro y flor. Las imágenes forman un collage en el frente del contorno del estado con una estrella que designa su capital, Colombia. Aparecen las iniciales. Subcarolina 1788 de Palmetto State 2000 E. Pluribus I. En el anverso de todas las monedas de los 50 estados se muestra al presidente George Washington mirando hacia la izquierda. Sin embargo, el texto del anverso ahora dice Estados Unidos de América. Libertad. En Dios confiamos. Cuarto de dólar y la marca de la seca. Otras características de la moneda. País emisor. Estados Unidos de América. Tipo de moneda. Moneda circulante conmemorativa. Programa 50 cuartes estatales. Asunto. Estado de Carolina del Sur. Tema de Palmetto State. El estado de las palmeras que es en la planta del estado. Años 2000. Unidad monetaria. Dólar. Composición. Cobre recubierto en cuproníquel. Valor nominal 25 centavos. Diámetro 24,26 milímetros. Espesor 1,75 milímetros. Peso 5,67 gramos. Canto estriado. Si te has preguntado. ¿Cuánto valen actualmente las monedas de cuartes de dólar de los 50 estados de Estados Unidos de Carolina del Sur del año 2000? Según Foronom, el precio oscila entre los 0,25 dólares que es su valor facial y los 1,83 euros si están en un estado óptimo de conservación sin circular. Este precio que solo sirva como una orientación no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Los valores se calculan con el precio del mercado que los coleccionistas asignan a sus colecciones. En numismática es importante que el estado de conservación de un artículo se evalúe cuidadosamente antes de ofrecerlo a un coleccionista exigente con buen ojo. El cuartes de Carolina del Sur de circulación promedio solo vale su valor nominal, 0,25 dólares. Estas monedas se pueden gastar, guardar o llevar al banco. Esta moneda y otras similares están a la venta en el portal Wectodo Colección por el usuario Las Cositas de mi Abuelo. Si están interesados en adquirirla, no duden en contactarme. Si has llegado hasta aquí es que eres un numismático. Los numismáticos son a veces diferenciados de los coleccionistas en tanto que los coleccionistas básicamente derivan su placer de la simple posición del objeto monetario, mientras que la atención de los numismáticos se centra en la adquisición de conocimientos sobre ello. Gracias por acompañarme en esta apasionante viaje a través de la historia y la numismática. Espero que hayas disfrutado descubriendo los detalles y el significado detrás de la moneda de cuartes de dólar de Estados Unidos del estado de Carolina del Sur del año 2000. Si te ha interesado este contenido, no olvides dejar un comentario, dar un like y suscribirte para más emocionantes exploraciones en el mundo de las monedas y la cultura. Nos vemos de nuevo en este canal El Mundo de Virginia como cada martes, jueves y domingo. Hasta la próxima y seguimos explorando.